Hola, buenos días, amigos. Estamos acá en un video más. Hoy venimos a visitar a Oñachica porque ayer llegó a la casa, ¿va, mamá? Sí, llegó a la tarde, pero ya estaba para llover. Ahí llegó. Y nos puede dar una noticia. Ajá. Una noticia. Una buena y una mala. Una buena y una mala. Ajá. Y por eso decidimos venirnos hoy temprano, mamá. Temprano para acá, temprano. Ni tan temprano porque ya salió el sol, mire. No me dijo a las ocho. Ajá. Bueno, entonces ella se va a ir ahorita a las ocho de la mañana. Ajá. De las ocho de la mañana va a viajar, ¿va? Para los... El Dios que todo... Los planes de edad de Dios que salgan bien, ¿va? Sí, bueno, hace como unos dos meses, si no estoy mal, ella me contó que se iba a ir a operar. Ajá. Y ahorita ya está a pocas horas, va, doña chica. Buenos días, doña chica. Buenos días, David. Que yo los bendí. Cuéntenos cómo está esto de su operación. Lo que pasa es que hace... Cuando fui hace como dos meses, ahorita va a cumplir tres en mayo. Que me fui allá donde mi hermana me llamó porque mucho me dolía la estoma. Y me dijo ella, veníte aquí y te voy a hacer unos exámenes a ver. Aunque sea al hospital, me dijo ella, vamos. Y me fui. Y el doctor del hospital me mandó a hacer otro sonido y lo que iba a hacer, que ella me mandó. Y me dijo el doctor que me salió operación, que me tenía que operar por la vesícula. Entonces me dijo que el coronavirus no me había matado, pero salió la vesícula así porque se llega a reventar. Y ella me dice el día para qué le van a rasgar así y no me dijo, usted no aguanta, mejor haga lo posible de operarse. Y me dijo. Y me fui y lo saqué y me fui al hospital y allá me dijeron que no me podían operar porque ellos no tenían eso. Como esa enfermedad que pegó, pues no tienen ellos. Aparato. Ajá. Porque la operación mía es con rayos láser. Y así mi hermana estuvo platicando, como tiene amistades allá y me dijeron a la señora, hay un lugar, le dije que cobran menos. Y me llevaron ese día, dijo el doctor que no me podía operar porque tenía muy alta vesícula. Y también como no tenía, no sé, el dinero, pues cobran allá cuatro mil, que es menos de aquí de San José, cobran ocho mil quinientos. Ajá. Pero como no tengo facilidades, sí, y esta vez vino ella para la Semana Santa y le dijo a mis hijos, ustedes quieren que su mamá se muera, no, le dijo. Entonces que siguen algo, ayúdenle, le dijo, porque cobran cuatro mil que sale y yo no lo tengo, dijo, porque ahorita me enfermé, dijo, y no pude juntar el dinero. Pero yo le iba a apoyar, y mi patojo solo me dio uno por uno, no ganan bien, va, me dio, prestó, me dio mil quetzales, el otro me dio mil quetzales, ajusté dos mil. Pero de ahí tengo que agarrar para mi pasaje porque yo no tengo, pero ella me dijo, vamos a ver qué hago porque yo no lo tengo aquí. Pero yo voy a hacer un préstamo, a ver si me hacen el préstamo, por eso me voy hoy porque ahorita el 22 me operan y ella va a ver si le dan el préstamo, me va a operar porque ese es el día que me dejaron. Pero yo no pude reunir el dinero, yo iba a pedir una ayuda, pero me da pena y dije yo, a ver si David está grabando, ya no he ido con ella. Y ayer fui a decirle a ella Eva que como yo me respeto para mi hermana Eva, es una gran mujer, siempre hemos crecido juntas. Mi mamá fue muy amiga de doña, la mamá de ella y me fui ayer a decirle adiós, da, que ya me he ido. Y ella me dijo que me iba a ir a dejar a San Lorenzo, aunque sea porque por el dinero va, yo le dije, tal vez David me graba, le digo, tal vez hay un de esos corazoncitos lindos va que me apoyen. Aunque sea en algo, porque cuando me voy a venir fue por mi pasaje y la medicina que me va a recetar, todo eso yo no lo tengo. Y yo le doy gracias a mi Dios, va, porque el apoyo que mis hijos me dieron, que sea eso, ya es una gran bendición de Dios. Yo no tengo como pagarle a mis hijos, pero aunque sea con eso me apoyaron, ya le doy gracias a mi Dios, va, y a la hermana Eva y a usted que ha venido. Y le pido a mi Dios que esas personas que me van a ver, tal vez no voy a hablar bien, va, pero yo les agradezco bastante por esta obra que me hicieron también, esta casita. Que estoy muy contenta porque ya llovió y no me mojé como antes, me llevaban a las láminas del agua. Y feliz, va, porque ojalá que todo salga bien, porque voy a dejar a mis dos hijos, que me da lástima, pero les digo yo, si no me voy a operar, me voy a morir y así ya no los voy a ver. Yo sé que Dios me va a dar otra oportunidad, le digo yo, y agradecida con usted va por venir y tal vez los que nos van a ver, saludo a Francisca, no me acuerdo cómo se llama, y a Beatriz, hermana Blanquita, todos los suscriptores lindos que me han apoyado, que Dios me los bendiga. Y a Benita también, que Dios derrame lindas bendiciones, donde quiera que estén, los suscriptores que me han apoyado, me van a ver, tal vez van a decir que solo enferma me estoy las personas, pero gracias a mi Dios que no es una gran enfermedad, como dice el doctor, solo de la vesícula que me está molestando. Y yo estoy muy contenta porque va a llegar el día que me voy a operar y sé que Dios va a estar conmigo, y así como va a estar conmigo, así va a estar con ustedes a cada pasos que dan, que Dios derrame lindas bendiciones a los suscriptores lindos, donde quiera que estén, que Dios los cuide y que Dios derrame bendiciones. Y gracias por el apoyo que me han dado a cada uno de ellos. Así es, doña chica. ¿No sientes nervios o algo así? Bien, pero más nervios me van a dar si me voy a morir, ya no voy a ver a mis hijos porque todavía están pequeños, uno tiene 15, el otro anda en 16, la otra tiene 14, pero ahí andan trabajando, que sea poquito ganan, a veces hay, a veces mediodía, pero ahí van, ahí van luchando mis patojos y yo les digo, ahí está mi hija que me les va a dar una vista en la comida, como Dios le ayude, me los va a cuidar. Ay, yo sé que voy a venir bien, ajá, y yo sé que Dios es grande y me va a bendecir, así les agradezco de todo corazón a ustedes también. Así es. Bueno, doña chica, nosotros la vamos a ir a dejar, porque en algo la podemos ayudar y si alguien quisiera apoyarla, pues sería una gran ayuda, porque es para algo bueno. Eso ya les faltan dos dólares. O sea, uno es rebelde, pero él está con uno todos los días de nuestra vida y yo sé que ellos, Dios les va a multiplicar bien, así me van a apoyar ese dinero porque les cuesta ganar, pero yo sé que con el apoyo de ellos todo me va a salir bien y que Dios derrame lindas bendiciones en sus manos y los que me van a apoyar van. Ahí está mi hija, ahí está mi hija, tal vez no se va a ayudar, hay facilidades, ahí está ella, ya me lo entré. Ah, sí, y nosotros vamos a cuidar a Alejandro ya que él se va a quedar. ¿Te vas a quedar Alejandro? Él también se va a chequear. De veras, Alejandro, ¿a qué te vas a ir a chequear? De la tiroides. ¿Qué quieres tener, va? Sí. Ah, sí, pues. Vieran que a este niño lo vieron como 300 mil personas te vieron en un video, Alejandro. Ya sos famoso. Sí, en serio. ¿Qué querés decirles ahí? Gracias, que Dios los bendiga a donde quieren que vayan. Porque nadie ha apoyado como esta casita. Antes lo volaba la lámina, lo ponían a la mesa para que no lo cayera. Y los caía al agua, se mojaba todo, la casa. Y tal vez hay un chichón que le manden a mi mamá porque no tres son los ángeles de Dios. Ay, Dios mío. Sí, es cierto. Vieran que Alejandro ha pasado un momento muy difícil con eso de su mamá. Y a él también. Pero Dios primero, Alejandro, vas a regresar nuevamente. Y ya sano. Vieran que es un proceso muy duro. Yo lo he pasado con mi mamá. Y no es de operaciones, sino que es algo de que uno tiene que salir de emergencia. Sí, pues que eso de él, un chiquitío, ah, ya está padeciendo la tiroides. Sí, es que eso uno lo tiene, dice. Ya, verdad. Uno lo trae ya, solo que se desarrolla. Sí, cuando íbamos al hospital de Escintla, ya mire dos señoras que se levantaban del dolor de estómago. Sí, miren, ya está saliendo agua de ahí. Está bonito el chorrito. Sí, porque arriba no sube. Pero de aquí jalan agua con la bomba. Sí, prendemos la bomba y ya llenamos allá arriba. Ya lo llenamos allá arriba. Ya le ha subido el agua. Gracias a Blanquita, vean que un saludo para Blanquita. Y ya no vamos a ir con el trabajo, ¿verdad? Con ella, pero le agradecemos mucho por este proyecto. Ahí sale. Está ahí en la vista. Como no se puede destruirla porque la mayoría no ayuda. Pero así tiene ella todo. Gracias a ella, a que ella apoyó. Sí. Y la cocina también a Beatriz. Beatriz. Y ahora ahí tiene ella su proyecto, tiene ella con ella. Bueno, doña chica, entonces alíste, porque si no nos va a agarrar la tarde. Ya. Ya nos va a agarrar la tarde. ¿Estás de costumbre en el camino? Vamos a encaminar a su mamá. Nos venimos. Hola, Dilan. Hola, Dilan. Hola. Bueno, pues ahí viene con todas las maletas. Hoy es como 17, ah no, 18 es hoy. Ya me lo cumpleaños a la misa. Ya. El 21. El 21. El 21 es el cumpleaños a la misa. A ver qué le hacemos. Vamos a ir sin. Entonces, doña chica. Ya se llenó toda la pila. ¿Ya se llenó? ¿Ya se llenó? Bueno, pues entonces, bendiciones y nos vemos en un próximo video. Vamos a ir a cada uno y que Dios vaya conmigo. Este es el cumpleaños. Como ya va a viajar muy lejos, hasta Antigua, ¿verdad? Sí. Ahí por San Lucas. Acatepeque. Ajá. Bueno, entonces. Pues gracias a Dios que ahí hay como, ¿verdad? Porque acá es muy cara una operación. Sí. Ajá. Solo por un parto a veces cobran hasta 10. Hasta. Dijo. En Quetzal, en Quetzal, dijo un señor que andaban pidiendo ayuda. Van a cerrar y ya ese máscara lo van a recubrir. O van. Le cobran para la operación. Bueno, pues entonces. Buena suerte, doña chica. Y que Dios siempre la acompañe. Y que Dios los bendiga a ustedes por venir a apoyarnos. Le deseo bendiciones a mi bebé. Y que Dios, ¿verdad? Le dame sus lindas bendiciones sobre ella. Ojalá que se recupere pronto. Porque está algo malito. Y Dios dice que con la ayuda de Dios, todo le va a caer bien. Sí. Adiós. ¿No? 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 Adiós. Y a dos pilas también.